¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Amor. Hoy vamos a preparar un pollo a la naranja muy rico y muy fácil de hacer. Ya lo verán. Espero que les guste. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo aquí 10 piezas de pollo de muslo. Puede ser muslo, pierna o combinado. Para sazonar tengo estos condimentos que es comino, ajo y cebolla. Todo en polvo. Paprika para darle color y un poquito más de sabor. Sal y pimienta. Todo esto es al gusto. Tenemos 3 jitomates bien picaditos. 3 papas picadas en pedazos pequeños. 3 zanahorias cortadas en rodajas. Media cebolla también picada en rodajas. 2 dientes de ajo triturado. 2 hojitas de laurel. 3 cucharadas de aceite vegetal. Tengo 2 tazas de jugo de naranja. Este es jugo natural. Puede ser del de botella, pero queda más bueno este. Y la ralladura de una naranja. Empezamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sazonar nuestro pollo. Ya como ven, lo tengo aquí separadito así por piezas. Como les digo, lo lavé y lo sequé con toallitas. Entonces vamos a ponerle el sazón. Todos los ingredientes que tenía anteriormente que les mencioné. El polvo de ajo, el polvo de cebolla, el comino. Todo eso lo mezclé aquí en este frasquito para ya no estar de uno por uno. Entonces le puse una cucharada de ajo, de polvo de ajo, una cucharada de polvo de cebolla. La pizquita de la punta, bueno, la puntita de la cuchara como una pizquita de comino. Y dos cucharadas de sal. Todo eso está bien integrado aquí. Entonces ya los hicimos de un lado, lo volteamos. Y todo para no estar poniendo de uno por uno. Y aparte esto, así esta mezcla nos sirve para hacer como pollo frito. Pechugas de pollo también, así nada más asaditas. Este sazón le da un sabor muy rico. Aparte un color por la paprika. Entonces lo sazonamos de ambos lados. Y así nos lo vamos a llevar a freír. Ahora lo que vamos a hacer, a poner, a calentar el sartén donde vamos a hacer el pollo. Miren, aquí para esparcirles muy bien todo, todo la sal, todos los condimentos. Con una brochita para no tocarlo, ¿verdad? Y pues si no tenemos la brochita, pues lo podemos hacer también con las manos. Y después nos las lavamos muy, muy bien. Porque pues ya ven que estamos manejando aquí carne. Entonces sí tiene un poquito más de bacteria. Ok, una vez que está caliente ya el sartén, aquí le vamos a agregar las tres cucharadas de aceite. Y lo vamos a dejar a que se caliente muy, pero muy bien. Para lo que vamos a hacer, sellar el pollo. Dejé calentando el aceite por un minuto. Le vamos a bajar el fuego. Y vamos a agregar el pollo. Este lo vamos a hacer del lado, como dicen, del lomito. De donde venía la piel. Lo vamos a poner así. Una vez que hemos puesto todo el pollo, vamos a subirle el fuego al máximo para que se selle muy bien. Pues aquí está el pollo, así es como va. Lo he dejado seis minutos. Ahora lo vamos a voltear. Miren qué bonito color está agarrando. Es lo que queremos nada más. Que se selle muy, muy bien. Va a agarrar un color precioso. Lo volteamos todo. Y lo vamos a dejar aquí por otros seis minutos. Así de tapado, no lo vamos a tapar. He dejado por otros seis minutos del otro lado. Miren, ya está muy, muy bien selladito por ambos lados. Ahora lo vamos a retirar de aquí, de la cazuela. Para esto, le bajamos al fuego a la mitad. Y lo vamos a retirar. En esta misma grasita vamos a freír la cebolla. Ponemos el fuego a la mitad. Y la dejamos a que se cristalice. Medio minuto nada más. Una vez que se cristalizó, le vamos a agregar aquí el ajo triturado. Y las hojitas de laurel. Para que vayan soltando su sabor. Estuvo por otro medio minutito. Que se sofriera el ajo. Y vamos a agregar los siguientes ingredientes. Ponemos primeramente el jitomate. O tomate rojo. Lo sofreímos por un otro medio minutito. Más o menos. Bueno, ya he dejado por medio minuto el jitomate. Ya se cocinó un poquito. Vamos a agregar aquí la zanahoria. Y vamos a agregar las papas. Las papas, déjenme decirles que las tuve en agua. Para que no se oxiden, ¿verdad? Entonces, les vamos a tirar esa agua. Y las vamos a agregar aquí. Ya escurridas, las agregamos aquí. Junto con el jitomate. Y ahí le vamos a agregar otro poquito de sal. Con el mismo que sazonamos el pollo. Le agregamos aquí. Un poquito. Algo. Al final chequeamos si ya está bien de sal. Y si no, pues le ponemos. O lo dejamos tal cual. No sé. Como quiera. Pero déjenme decirles que ya saben que el ingrediente principal para cada platillo es cocinarlo con amor. Así que, miren nada más. Esto huele delicioso. Lo dejamos medio minutito a que se sofría toda la verdura. Y continuamos. En lo que se está sofriendo poquito la verdura, vamos a rayar la cáscara de la naranja. Que necesitamos solamente lo amarillo. Que no lleguemos a lo blanco. Esto reafirma el sabor de la naranja. Más sabroso. Y nuestro pollito nos queda delicioso. Más o menos es como una cucharadita de cafetera. Y esto es lo que le vamos a agregar a nuestro pollo. Ya lo hemos dejado medio minuto. No vamos a dejar que se recosa mucho para que no se nos cosan las papas. Porque todavía se tiene que cocer el pollo. Aquí le vamos a agregar el jugo de naranja. La ralladura de la cáscara de la naranja. Mezclamos todo muy muy bien. Y aquí mismo vamos a regresar el pollo que habíamos sellado anteriormente. Para que se termine de cocer junto con todas las verduras. De entrada ya tiene un color muy muy antojable. Ay de verdad espero que lo preparen. Está muy muy fácil de hacer. Y pues en realidad es económico. Porque pues las piecitas de pollo no nos salen tan caras. Y luego con las papas y las zanahorias casi todo el mundo las tenemos en la casa. Así que no hay excusa. Pues yo le agrego el caldito. Para que tenga más sabor. Una vez pusimos el pollo. Lo vamos a tapar. Vamos a subir el fuego. Para que suelte el hervor. Una vez que haya soltado el hervor. Lo vamos a bajar al término medio. Para que el pollo termine de cocerse. Junto con las verduras. Miren así va el pollo. Medio minuto. Ha empezado a hervir. Entonces es tiempo de bajarle el fuego. A medio alto. Miren así. Más o menos a la mitad más bien. Y lo vamos a tapar. Vamos a dejar aquí por 15 minutos. O hasta que el pollo esté ya cocido. Pues el pollito vamos a chequearlo como va. Ha estado por 15 minutos. Así hirviendo. Lo vamos a destapar. Y ahorita vamos a dejar el pollo ya casi está. Lo vamos a dejar así destapado. Como por otros 10 minutos. A que se consuma un poquito. Todo el caldito que tenemos aquí. Pues para que se concentren más los sabores. Ok. Regresamos. Pues miren. Lo he dejado otros 15 minutos destapado completamente. Quería que se le evaporara un poquito de los líquidos que tenía. Y como ven miren. Ya esto está listo. El pollo ya está bien cocidito. Las verduras. Miren nada más. Ok. Pues ya terminamos de cocinar. Le apagamos. Vamos a taparlo un poquito. A que repose. Y lista la comida. Pues mi gente linda. Miren nada más. Aquí está nuestro pollo a la naranja. Ay que rico huele. Miren nada más como nos ha quedado. Tiene una vista preciosa. Así que no nos queda más que servirnos un poquito para ver como nos ha quedado. Miren nada más. Vamos a ponerle aquí un musulito. Miren. Que bonito color tiene. Y el olor. Bueno. Pues sabe. Huele a naranja. Un poquito de los vegetales. Aquí encima. Miren nada más. Y así. Y pues. Yo lo voy a acompañar con un arrocito blanco. También podría ser con un espagueti. Con crema. Y una ensaladita de lechuga. Y pues. Miren nada más. Aquí tenemos. Nuestro pollo a la naranja. Y pues vamos a ver. Como nos ha quedado. Los invito. ¿Qué les parece? Pues vamos a partir un poquito de este lado del pollo. Miren. Está bien. Bien cocidito. Así que. Ay que rico. Está suavecito. Con un poquito del caldito. Una papita ahí. Buen provecho. Mmm. Está delicioso. Tiene. Ese sabor. De naranja. Que no lo pierde para nada. La combinación. Con. Lo suavecito. De la papa. Y el pollito frito. Está riquísimo. Así que. Como ven. Es una receta. Muy muy fácil. Y pues. Económica. Espero que la preparemos. En su casa. Y también les guste. Mi gente linda. Pues como ven. Este ha sido mi video. Del día de hoy. Y como siempre les digo. Si les ha gustado. Por favor. No se olviden de darme. Su dedito arriba. Y si no se han suscrito al canal. Los invito. A que se suscriban. Y como siempre. Mi gente linda. Al final. De cada video. Me encanta dejarlos. Con una frase. De motivación. Y esta vez. Dices. Pocas veces pensamos. En lo que tenemos. Pero casi siempre pensamos. En lo que nos hace falta. Así que. A cambiar de pensamientos. Muchísimas gracias. Mi gente linda. Que Dios me los bendiga mucho. Y nos vemos. En el próximo video. Bye.